Como si nada llegara el amor Te encontrará entre el montón Verá que siempre estuvo alrededor Ahí cerca de vos Como si nada ya se irá el dolor Marchitará como una flor Verás que todo fue una ilusión El fin de una canción Como un recuerdo sonará su voz Irá teniendo otro color Será alimento de tu creación Fuente de inspiración Cuando hace frío no entiendo el calor Es una extraña sensación No quema el cuerpo si no pega el sol Así lo veo yo Y ayer me hablaron de vos en la calle Y me acordé de tu voz Me preguntaron por vos en la calle No sé, respondí yo Y ayer me hablaron de vos en la calle Y me acordé de tu voz Me preguntaron por vos en la calle No sé, respondí yo No sé, respondí yo No sé, respondí yo